Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento y le das like a todas mis fotos en instagram y me sigues en instagram obviamente Y entras en un sorteo de una playstation 4, no es broma Y claro, si me sigues en twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho, así tendras mas oportunidades de ganarte la playstation 4 Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien, hoy les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión estamos aquí en un nuevo video de minecraft pocket edition en el cual les vengo traiendo como ir a una nueva dimensión Espero que les guste chicos y el día de hoy les quiero comentar algo sobre este video Si yo veo chicos que están apoyando mucho este video, realmente chicos, o sea, puedo traer un montón de dimensiones aquí al canal Porque realmente, o sea, conozco al que hace esto posible, realmente esta super loco Hoy les voy a comentar como todo esto se puede hacer y pues también les quiero comentar de que también Si yo traigo videos de como ir a una cierta dimensión en minecraft edition, también ustedes van a poder ir Porque yo les voy a enseñar como pueden ir, así que pues nada, solamente les quiero comentar chicos, de que dejen su like Y de suscribirse al canal si quieren que hagamos esto chicos, quiero ver muchos likes y si yo veo muchos likes Yo veo que están apoyando mucho, obviamente es un indicio de que ustedes quieren que continuemos con esta serie Así que si quieren que hagamos a más dimensiones, pues dejen su like chicos Y en el día de hoy les voy a ir trayendo un increíble, una increíble forma de ir a una dimensión chicos Espero que les guste, pero antes de todo les voy a comentar chicos de que vamos a ir a esta dimensión Espero que les encante y pues ya saben, dejen su like, dejen tu like para seguir trayendo más, más epicidades aquí al canal Les voy a comentar chicos de que esta dimensión es la dimensión del te amo, no, no es la dimensión del te amo Esta dimensión chicos es la dimensión, a ver dónde está, a la dimensión de los ores Vamos a poder ir a la dimensión de los ores Y aquí tenemos como nuestra cierta, nuestros botoncitos aquí, le tocamos aquí los botoncitos Y nos dan diferentes herramientas que vamos a ocupar para ir a esta increíble dimensión Yo digo que voy a agarrar más, una manzana de noche Incluso chicos les quería comentar de que para ir a esta dimensión incluso pueden ir con sus amigos y todo eso Y pues también les quería decir que todos los créditos, todo... Y bueno chicos, antes de todo también quería, antes de todo también quería dejar en claro chicos de que si yo veo que están apoyando mucho Como ya les dije, voy a seguir trayendo más dimensiones Y en este caso les vengo trayendo esta dimensión chicos Y pues les quería comentar de que el que hace todo esto posible es un cierto creador Obviamente gracias al creador, él me ayuda a traer esto Y pues solamente les dejaré los créditos en la descripción chicos, a la persona que creó todo esto Y para ir a esta dimensión chicos, yo les voy a hacer todo más fácil Les voy a hacer la vida más fácil, como Android Si yo veo chicos, que yo veo que están dejando muchos likes, voy a traer dimensiones aquí al canal Y además les dejaré el mapa de la dimensión para que ustedes no tengan que hacerla Solamente, solamente se van, se lo descargan Y en este caso el link de descarga estará en la descripción chicos Y pues solamente se van, se lo descargan Y van a tener la posibilidad chicos de ir a esta dimensión sin tener que hacer nada O sea, solamente se mete al mapa y ¡pum! ya se van a poder meter a la dimensión Al igual que también les quería comentar chicos de que estoy jugando en Minecraft Podcast Edition En un emulador y pues básicamente Android ¿Por qué es esto? Porque, o sea, yo estoy jugando Minecraft Edition Esto es Minecraft Edition Pero, eh, lo estoy jugando aquí chicos Porque así es mucho más fácil y se ve más fluido Y ustedes lo gozan más porque así no se va a laggear nada Y pues solamente les quería comentar de que espero que me comprendan en eso Es una de las cosas que ya les he apisado Incluso ya mucha gente sabe Y pues realmente no todos los videos los grabo aquí Pero yo grabo algunos para que a ustedes se les haga más fácil Y también para mí, eh, se me hace mucho más, más padre Porque ustedes van a tener una mejor calidad Así que por nada chicos, una vez comentado todo esto Vamos a ir a la dimensión chicos Vamos ahí, ya está abierto el portal Tengo tres manzanas de noche Y esto se va a poner epic win rapidín A ver, eh, yo digo que me voy a tener que echar la velocidad Ahorita vamos a ver, vamos a ver qué tal chicos A ver, yo digo que voy comiendo una manzana encantada Porque si no, después me matan Y pues vamos a ver, a ver, vamos a salir por acá Uy, 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 uy Uy, casi me caigo, casi me caigo compañeros Y por nada, aquí tenemos como el portal O sea, ahorita estamos como en el, en el, en el, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿En el lore? No, no estamos en el lore Estamos como en la, en la divisor de diferentes dimensiones chicos ¿A qué dimension podemos entrar? Ok, vamos a entrar a la siguiente Vamos a ir a la dimension, a ver cuál me gusta más Vamos a ir a la dimension de esmeralda La dimension de esmeralda Es que la esmeralda es muy top, ¿verdad? Vamos a comer esto chicos A ver, vamos a, what the fuck Lol, se mira bien loco chicos Ok, vamos a ir por acá Y vamos a entrar a la dimension de esmeralda Vamos a ver qué pasa chicos Yo quiero, yo solamente no quiero morir A ver, a ver, a ver Ok, entramos en la dimension de esmeralda Lol, estamos en la dimension de esmeralda chicos Lol, estamos en la dimension de esmeralda What the fuck Oh, aquí hay un creeper, pinche creeper Vámonos, vamos a irnos a otra dimension Esta dimension me da miedo Hay muchos creepers Esta dimension es como, la esmeralda es como familia del creeper What the fuck Yo digo que por ser verdes Ya los creepers forman de la dimension De esa dimension tan loca A ver, vamos a ir a la dimension del iron A ver, vamos a ver qué tal Y pues nada, no sé si les gustaría Ustedes comentenme también chicos Una de las preguntas del millón Que yo siempre les hago a ustedes Es que tan largo les gustan los videos Si les gustan los videos largos chicos Yo puedo hacer videos más largos y así Y pues nada chicos Hay un aldea chicos Hay un aldea en la dimension del iron Lol, ir ahí andando Uy, me dispararon Ey, cuidado A ver, ey, ey, ey No, no me dispares No me dispares Yo soy bueno Yo soy bueno compañero No me dispares Vamos Ok, ya Lo maté Lo maté Perfecto Aquí hay otro Aquí hay otro Muere, muere, muere Ok, vámonos, vámonos Aquí viene el creeper Viene el creeper No te acerques No te acerques No te acerques Oh, casi me explota El problema chicos Es que si explota Me quedo encerrado en la dimension Y es algo que ¿Qué está pasando? Ahí está, ahí está Ey, me estaba yendo por el otro lado Ok Ya estamos por acá chicos Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos A la dimension del oro Vamos a la dimension del oro chicos Y pues como les digo O sea, les quería preguntar eso Sobre el tiempo de los videos Y pues nada chicos Se me hace algo súper original Traer esto aquí al canal Porque realmente en Minecraft Edition Yo no he visto que traigan este tipo de videos Y pues aparte de que ustedes Van a tener la posibilidad De hacer esto en Minecraft Edition Y esto está súper épico Así que, pues nada Aquí estamos en la dimension del oro Ostras Esto está súper épico La verdad Y pues nada Aquí hay como tipo casa chicos Hay como tipo voz Y van a poder hacer muchísimas cosas Como les digo Yo en sí O sea, estoy haciendo un pequeño repaso De todo lo que está pasando aquí Y ustedes van a poder hacer Como mucho Uh, uh, uy Lol, lol, lol Esto tiene un Oh, lol, lol Es yo, es Bob Es Bob, es Bob Este Bob chicos Para los que no conozcan a Bob chicos Es como un guardián Uy, vámonos, vámonos Bob es el guardián de las dimensiones Vámonos, 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 vámonos No sé si ya lo hayan visto chicos Yo digo que sí ¿Cuánto? Me asusté, me asusté Uf, casi me caigo, eh Tenemos que tener mucho cuidado Cuando entramos a los portales Y ustedes chicos También tengan mucho cuidado Cuando entran a los portales Porque Cada vez que entras a un portal Es muy difícil Cuando vas a salir Porque te puedes salir para allá Y te mueres Así que pues nada chicos Vamos a entrar por acá Y entramos Vamos a ver qué pasa Realmente sí que Chicos A ver Está, está, está Perfecto Estamos por acá Y estamos en la dimensión De Braxton, lol Incluso como les digo Hay una Como Hay como un Poblado De cada dimensión Ahí está el poblado De la dimensión del Rexton chicos Y Hay como diferentes Boss O sea Ahorita nos vamos a encontrar Como a Bob El protector de la Rexton Y esto es lo que tienen que hacer Ustedes es sobrevivir En esta dimensión Yo la verdad A mí la que me ha gustado más Es la dimensión del oro La verdad es que me encantó Es como muy Muy no sé Es como muy épica La dimensión del oro Y bueno chicos Como les digo Ya entramos a las cuatro dimensiones La verdad es que me encantaron Y pues como les digo Chicos Ustedes pueden regresar Tranquilamente al mundo normal Y todo eso Yo en este caso me voy a quedar aquí Para despedir este video chicos Y la verdad es que me encantó Este video chicos Espero que les haya gustado Si yo veo que están apoyando mucho chicos Voy a seguir trayendo dimensiones Aquí al canal Así que pues nada Ya saben Si les gusta esto No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y pues si yo veo mucho apoyo Pues vamos a traer videos Más constantes de esto Y pues nada chicos Como les digo A ustedes se les va a facilitar mucho Porque yo sé que esto lo suben En Minecraft de PC He visto muchos youtubers Que suben esto Y pues aquí en Minecraft Edition No he visto a muchos que lo suban Y pues yo digo que está bastante épico Traerlo aquí al canal Y pues a la vez Ustedes van a poder hacer esto En Minecraft Edition Y van a poder hacer todo eso Más fácil Porque les voy a dejar Todo en la descripción chicos Solamente les dejaré el mapa En la descripción Para que se lo descarguen Y pues ya ustedes solamente Lo instalan Y ya no van a tener que hacer Absolutamente nada Solamente meterse Entrar con amigos Si quieren Y jugar en estas dimensiones Bastante épicas Así que por nada chicos Como les digo Suscríbete al canal Si no estás suscrito Vamos por el millón Y pues yo me despido Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Gracias por ver el video!